Tener conocimiento de entrada sobre los delitos que diariamente afectan a las mujeres es el primer paso para poder prevenirlos y en caso de sufrirlos poder acceder a las instancias de procuración de justicia. Bajo esta premisa, hoy autoridades de seguridad federal y estatales impartieron una conferencia que tenía precisamente como objetivo brindar información acerca de la violencia de género, pues según expuso el ponente, el inspector de la Policía Federal, Hugo Rafael Sánchez, una mujer bien informada difícilmente será violentada. Y lo que pretende esto es precisamente brindar conocimientos a las mujeres sobre los derechos a los que pueden acceder, a los que tienen ellas inmediata disposición y lo que nos interesa como instituciones es precisamente que las mujeres tengan conocimiento. Una persona bien informada difícilmente va a ser una persona que sea violentada. La violencia que padecen las mujeres se da en diversas modalidades y vías y todos los días, lamentó el inspector de la Policía Federal en Zacatecas, Hugo Rafael Sánchez, quien refirió que bajo esta premisa es necesario crear mecanismos que no únicamente permitan a las víctimas identificar la violencia, sino también poder prevenirla y, si es el caso, acceder a una pronta procuración de justicia. En este sentido y como parte de las actividades alusivas que se mantienen por el Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, la Coordinación de la Policía Federal en el Estado organiza una conferencia titulada La Equidad de Género en la Seguridad Pública, en la que participaron autoridades de la misma corporación, así como la Secretaría de Defensa Nacional y de la Policía Estatal. Esta plática es con motivo del 8 de marzo, donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y precisamente lo que tratamos en estas pláticas es concientizar, concientizar a la sociedad en la violencia que sufren las mujeres todos los días, no nada más por parte de los funcionarios públicos, sino por toda la parte general de la sociedad. Si bien por lo pronto no se tienen contempladas realizar más conferencias alusivas a este tema, refirió que desde el seno de la Policía Federal, desde hace ya varios años, se mantiene un esquema de actividades con perspectiva de género, enfocadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que anticipó que en próximas fechas se realizarán acciones con la ciudadanía para este fin. Pero sí tenemos que aplicar operaciones formales e informales para poder darle a conocer a las mujeres cuáles son esos derechos a los que pueden acceder y no nada más las mujeres, nos interesa trabajar mucho con la parte masculina, es decir, que ellos tengan conciencia de que todos los días sistemáticamente violentan derechos de mujeres. Con imágenes de Iván Barraza, Melina González, Noticieros Televisa.